A partir de las 9 de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Comenzando la noche de hoy, pues tenemos un consulta breve. Pues estaba ahí verificando los DMs del programa. Siempre es bueno. Y un joven, pues, envió el mensaje de... de... por Instagram. El siguiente mensaje. Van a ver, haciéndome seña aquí, va. La cama estaba muy alta. Claro, eso baja. Ahorita viene y dice que tú estás haciendo huevo ahí. No, no, no. Eso se arregla en Adobe Audition. Tranquilo. Tú sabes que tenemos a Donnie en los controles. Pues el joven nos mandó un DM y lo quiero leer en este momento porque es breve. Me llamó la atención y fue muy sencillo. Y a la misma vez fue muy curioso y muy chistoso. Primero que nada, la cuenta de él, que creo que puedo mencionarlo para que lo sigan. Y es de hombres, se llama. ¿Eh? La cuenta de Instagram es pie de hombres. ¿Y por qué tú la mencionas? Es una cuenta falsa, o sea, no tiene una persona detrás. El punto es... Es el que tiene un fetiche encendido. Que él mandó un DM diciendo de la siguiente manera y es un pequeño consulta. Atención, Manauro, que no lo voy a repetir. Dale. Hola, ¿qué tal? Tengo 24 años, soy hombre, tengo atracción por los hombres, pero me gustaría casarme con una mujer para tener mis hijos, pero cuando quise tener relaciones con una mujer, no tuve una erección. ¿Qué puedo hacer? Pero él vive en otro mundo, está perdido. More, o sea, él quiere tener sus hijos. Él quiere tener sus hijos, tiene ese sentido paternal. Pero, lamentablemente, le atraen los hombres. Y él quiere hacerlo de la forma natural, lo más natural posible. Pero eso no lo decía y que él lo quería hacer de la forma más natural posible. Mi amor, si a él le gustan los hombres y quiere tener sexo con una mujer para quedar embarazada, ¿es la forma natural o hay otra forma? No, tal vez son estigmas sociales, qué sé yo. Hay formas. No, 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 hay formas. Puede ser que él quiera que, tú sabes. Va a sonar cruel, pero hay una forma. Que haga un trío con su pareja y una mujer. Y al momento, ya que él sepa que vaya a venir, llega allá. ¡Quítate, Juan! ¿Es verdad? Punto. Problema resuelto. Ahora, una gente que tenga que recurrir a esos artilugios no puede tener un muchacho. Bueno, él tiene que tener un hijo, lo que pasa es que por biología no puede tenerlo con otro hombre. Bueno, dicen que no existe el derecho a tener hijos. ¿No existe el derecho a tener hijos? No, que existe el derecho a ser hijos, me parece que es así. A la vida, en general. No, 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 no. Explícate y pégate al micrófono. Gracias. No es que tú tienes el derecho de ser padre, sino que el hijo tiene el derecho a ser hijo. Te entendí. ¿Cómo entendí tener miedo? No, yo te entendí y no te entendí. Pero es algo que está como bajo control. O sea, tú no controlas eso. No, no lo controlas, pero por eso en el caso de él, por ejemplo, que entra el tema de la adopción. Es que él no quiere adopción, él quiere tener un hijo que salga de un útero. Y es que yo te dije la solución. Pero él es gay. Pero tiene la solución. No, no. ¿Cómo tú le vas a contar a tu hijo? Dice, ¿cómo fue que yo nací? Ah, hice un trío. Exacto. Pero después que usted le diga, ¿no? Si tengo un incubador o una inseminación artificial. Lo que yo pensé es lo siguiente. Usted tiene que saber tomar la decisión de vida. Si usted entiende que su sexualidad es homosexual y usted va a estar con un hombre, tiene la opción de adopción. Ahora, si usted quiere tener un hijo de otra mujer, tú también tienes que pensar en la mujer que está poniendo ese muchacho. Tú no puedes nada más pensar en ti. Exacto. Porque la madre, ¿dónde dejamos la madre? También. Tú imaginas el bullying de ese menor en el colegio. Es lo que te digo. Es como si él estaría dispuesto, o sea, al momento de que encuentre a esa persona que quiere como la madre de su hijo. O sea, que la madre, bueno, para su hijo, obviamente. Él va a tener algún vínculo. Se va a quedar con ella. ¿Cómo va a ser esa relación? Porque como él la quiere, en verdad, es como una relación de tres. Juan Esteban tiene dos muchachos. Pero él no dice que él la quiere como una relación de tres. ¿Antes de qué? ¿Antes de él? ¿Pero antes de qué? Porque Juan Esteban es homosexual desde que tiene un uso de razón y él mismo lo ha dicho. ¿Antes de qué? Él hizo un sacrificio y tuvo a sus dos muchachos. No, no, no. Él no lo puso así porque él no fue que tuvo relaciones con mujer y tuvo a sus muchachos. Él estaba casado. ¿Pero tuvo a sus hijos o no? Pero está bien, pero estaba en una relación de amor con una mujer. Que tú hayas tenido tus decisiones en la vez de decir, bueno, me gustan los hombres en medio del camino, está bien. Él no lo dijo en medio del camino. Juan Esteban, desde que tiene uso de razón, él lo ha dicho, siente atracción por los hombres. Y por las mujeres también. Lo que pasa es que en un primer instante él se definía como bisexual. Sostenía atracción por las mujeres, ¿verdad? La bien. Pues ya. Tú estás defendiendo mucho a Juan Esteban, ¿qué es lo que pasa? Cuidado contigo. Porque yo trabajé con él y yo me sé esas historias. Yo lo conozco también, pues yo lo conozco también. No lo ponga de la forma de que no, desde el principio él se vea que era gay y se metió con la mujer simplemente para que tenga hijos. No, porque no lo ponga a sonar así a Juan Esteban. Perdón, yo dije, Juan Esteban es gay y tuvo sus hijos. En un momento yo dije que él utilizó una mujer. La parte que te falta mencionar fue, Juan Esteban duró una época donde él, dentro de su desarrollo sexual, entendía que le gustaban los hombres y las mujeres. Estaba en una relación matrimonial, tuvo sus muchachos. Porque de nuevo, es como el consulta, él te dice a ti, yo soy homosexual, me gustan los hombres, quiero estar con una mujer para procrear, pero no tengo una erección con la mujer. Es muy diferente que tú me digas como Boli aquí, Boli es el amigo de Somaili, Bolívar Andrés. Bolívar Andrés. Héctor Bolívar. Héctor Bolívar. ¿Quién es Bolívar Andrés? Ah, es el Boli. Bolívar Andrés es el hijo del Boli. Ah, sí, sí, tanto Bolívar. Héctor Bolívar, por ejemplo, dice aquí, él dice, yo soy homosexual, pero si una mujer a mí me resulta atractiva, yo puedo tener relación. Como Enrique Crespo. Exactamente, entonces ahí hay una diferencia, ¿entiendes? Porque hay una atracción por el otro sexo. Más lo que cuando tú dices, yo soy gay, 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 gay. Quiero tener hijos, pero no puedo con la chica. Entonces, ¿qué hace? Porque él quiere tener hijos, pero él está buscándole la raíz cuadrada a la mujer. Yo no tuviera muchachos. Oye, que lo que es, Manny, yo te voy a dar el consejo de la noche. Tú tienes que ser un hombre, literalmente. Porque nosotros los hombres sabemos fingir relaciones completas. O sea, tú agarras, finges que tú estás en una tipa, que tú estás enamorado de la tipa, a la hora del mate, tú apagas la luz y piensas que tú estás con Ramón. Se no funciona así. Oh, pero él puede tener sexo con un trans. Pasó el palé, va a salir embarazada y va a ser un hombre. Ah. O sea, con un hombre. Una mujer que hizo transición a hombres, pero sigue manteniendo. No empiece de nuevo, que me confundo. Cuando ustedes dicen ese tipo de elementos, ustedes ponen tan cuadrado el sentido de un homosexual. El homosexual no es homosexual porque tiene que tener barba. Y tiene que tener una testilla de hombre. O sea, obviamente un homosexual sabe la diferencia entre un ano y una vagina. O sea, tú entiendes. O sea, aunque esté de noche oscuro y tú sientes una barba, es una vagina. Sí, pero yo dije que encierro los hombres que piensen. Joan se equivocó ahí. Mira, puede ser que el simple hecho de que él esté viendo que sea una dama, o sea, no necesariamente su parte, sino que sea una dama en todo en general, o sea, que sepa que una mujer a que sea, a que sea un, ¿cómo fue que tú dijiste? Un, una mujer. Un trans. Un trans, que es la mujer que sepa. Una mujer que hizo transición a hombre. Un hombre trans, ya. Sí. Un hombre trans. Es difícil para ella. Un hombre trans. Es diferente porque ya no va, o sea, se quita todo, o sea, se somete. Bueno, no sé. Ay, no, eso es complicado, eso es complicado. Porque si se somete a cambios hormonales, no disminuye la posibilidad de quedar en barba. Disminuye, pero todavía la tiene. Y hay casos de parejas homosexuales que pasa eso, que tienen hijos. Bueno. Sí, pero la parte difícil de eso es el hijo. Ustedes saben que entonces, volvemos al inicio, no existe el derecho a ser padre, sino al tener padres. Eso es muy filosófico, te voy a ir de profundo. O sea, tú sabes lo que implica para un niño todas estas cosas que ustedes se están planteando, todas estas diversas situaciones. Lo difícil que es para niños decir, bueno, en el colegio de mi hijo hay un niño adoptado de un hombre y una mujer. Y entre paréntesis, ese niño le dijo a mi hijo que le iba a dar siete puñalas en estos días. ¿Qué? Y es de un hombre y una mujer. Entonces, al momento de que se hace diferente, ¿verdad? De que la fórmula la hacemos diferente. ¿Tú sabes todo lo que trae eso? Ese niño no dijo eso porque es adoptado. Ese niño lo dijo quizás por algún aspecto de crianza o algún aspecto que tiene que ver con violencia en su nido familiar, pero no porque es adoptado. Porque Peña Gómez fue adoptado y Peña Gómez casi fue presidente de este país. Sí, 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 pero vamos a la estadística. Tú sabes, es, es más posible, es, es con más frecuencia se da que los niños adoptados. De verdad, por si acaso no me lo estoy inventando. No, no, no. Que los niños adoptados tienen condiciones psicológicas de cierto punto. No te estoy diciendo que salen psicópatas ni sociópatas ni no, 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 no. Sino que existe, se da con mayor frecuencia, ¿entiendes? Cuando los niños son adoptados realmente. Imagínate entonces de, de, de esta combinación. Hombre que se pone de que a buscar muchachos sabiendo que es homosexual. No, hombre que se pone de que está buscando muchachos de que es homosexual y es de esta manera, lamentablemente usted no tal y tú tal que quiere un experimento de carajito. Porque ya usted tomó la decisión de estar con hombres. Que da la opción de, que da la opción de la adopción. Más nada. Y me da miedo porque una gente que tiene ese tipo de mentalidad, lo que va a venir es decir, ay, hoy nací con la gana de que quiero que mi hija, mi hijo sea mujer. Déjame yo meterle en la cabeza de que le muere. Yo odio esa vaina. O sea, las cosas se dan naturales en este mundo, ¿sí o no? Tener hijo es un proceso natural. Si usted tiene una visión de vida donde usted elige sexualmente un hombre, lo cual se respeta, dele para allá. Ahora tú no puedes venir a medio camino y decir, yo quiero tener un hijo de forma natural con una mujer porque yo lo. Yo creo que la, la preferencia sexual no se, no se elige. La identidad de género quizás tú puedas de una forma u otra manejarla, pero la preferencia no, porque independientemente de lo que tú te pongas, te vistas o como sea que tú quieras verte, tú tienes una predilección por un sexo equi que te atrae biológicamente, químicamente. Entonces, tú puedes elegir o no vestirte de mujer, tú puedes elegir o no hacerte algún tipo de procedimiento para aumentar tu cuerpo, verte como el sexo opuesto, pero tu preferencia sexual, esa gente que a ti te gusta, eso tú no puedes manejarlo. Entonces, cuando la gente dice, por ejemplo, si tú eliges que te guste un hombre, nadie elige que le guste un hombre, es que le guste un hombre. Está bien, pero ¿cuál es la consecuencia de? O sea, cada cosa en la vida tiene una consecuencia, que ahí es donde viene eso de la identidad de género. La gente tiene una idea de decir, bueno, no es que yo elegí que me gustan los hombres, ya naturalmente me gustan los hombres, ¿verdad? Dicho esto, ¿yo tengo que medir la consecuencia de lo que viene más adelante? No. Digo yo, digo ya, yo sé. Depende de la sociedad. Depende de la, no importa la sociedad, es la realidad natural de las cosas. Pero tal vez saber, o sea, tener conocimiento de que realmente tú estás expuesto a recibir esos ataques sociales. Sí, tú, es como la decisión, no, suena, no quiero que tome la palabra decisión como que ellos lo decidieron, sino como que cada decisión que tú tomas, por el camino que tú decides. Es que es una decisión, Joan, cuando tú te declaras, cuando tú dices, yo abro la puerta a esto, o sea, mi sexualidad es tal, tú lo estás decidiendo, porque cuánta gente tiene una sexualidad hacia su propio sexo y no lo dice. Está bien, pero yo no voy a vivir tapado en el clóset la vida entera. Pero ese problema es tuyo, pero hay gente que sigue, ¿entiendes? No, independientemente de que sea problema mío o no. Por eso es tomar una decisión. Está bien, pero me voy en esa parte, para que Manorio no me mate con la decisión de estar con hombres. Tomé la decisión de salir del clóset, me gustó ahí, ¿verdad? Al fin, coño, yo lo sabía, yo lo sabía. Tomé la decisión de salir del clóset, pa, lo hago, lo expongo, ya todo el mundo sabe que yo tengo una pareja de hombres. Yo también tengo que determinar los choques con los que me voy a encontrar en la vida. Un choque de barba. Exactamente, con todos los sabores de la vida, e igual como una persona heterosexual. Si usted en un trabajo, por ejemplo, tomó una decisión de tratar malas uefas, usted sabe que lo van a votar algún día. O sea, tú tienes que medir las consecuencias. Si yo me pongo de locotron a tener sexo con todo el que se me apreca encima, alguna enfermedad de transmisión sexual voy a tener, o sea, cada camino que tú le dices viene con una consecuencia, ¿entiendes? Entonces, si tú dices, bueno, me gustan los hombres, ya tú sabes que para tú tener un hijo, tú tienes opción de adoptar o embarazar a alguien. Pero ¿qué pasa si tú embarazas a alguien? Hay una mujer del otro lado que tiene derecho a ese niño. Exacto. O sea, realmente tú quieres crear una familia desde cero simplemente. Tú lo que quieres por crear. Tú no quieres crear una familia. Que ahí es donde radica mi choque con lo que él está pidiendo. Tú lo que quieres es un asesorio en tu vida. Yo quiero tener un hijo y ya. Ok, la madre y el derecho que tiene ese niño, como tú dices, de estar en una familia, en un hogar donde está su papá y su mamá. O en el caso de ese gay, hombre hombre. Perdón, perdón. Pero ¿por qué tú, tú y todo el que piensa así, entiende que una relación entre dos hombres o dos mujeres, una pareja con una identidad de género diferente a lo heterosexual no es una familia? Yo no dije eso. No, pero es que nadie ha dicho eso. Perdón, él dijo, el niño tiene derecho. Yo no dije eso. Perdón. El niño tiene derecho a estar en una familia. Padre, madre, padre y padre, dije el favorito. Perdón. Perdón. Usted dijo, el niño tiene derecho a estar en una familia. Padre, madre, padre y padre. Deja entendido de que una relación homosexual no es una familia. No, no, no. Eso lo dijo usted. No, lo que pasa es que como él lo planteó, su consulta, es como, ay, quiero tener un hijo, pero no me, o sea, no funciona cuando estoy con la chica. Eso es todo lo que quiere el niño. Él está planteando su condición. Pero no dijo, mira, yo estoy, quiero tener un hijo. Tengo trato con la mamá. Tengo trato con la chica. O sea, no detalló ni siquiera quién era. O sea, si conocía la mamá. Yo creo que esa persona o cualquiera con su problema o su situación para él o para ella debe ser más difícil el hecho de decidir o querer tener un hijo porque vivimos en una sociedad heteronormativa donde lo que predomina es la relación entre hombre y mujer. Todavía hoy en día en República Dominicana las relaciones homosexuales tienen algún tipo de prejuicio. En una sociedad así, dos hombres con una criatura van a ser mal vistos, aunque sean los mejores padres del mundo, pero van a ser mal vistos. Entonces, el hecho de él exponer esa realidad y ese deseo ya para mí lo hace merecedor de que realmente quiere tenerlo. No lo veo como un adorno porque si fuese así comprar un perrito, la mayoría de los que hace que tiene animales, él quiere tener un hijo o una hija. Claro, la forma en la que lo quiere tener es lo que estamos cuestionando, no el deseo de tenerlo, creo yo, a menos que yo no lo conozca. Bueno, buenas noches, dime tu opinión. Buenas noches. Sí, buenas noches. Oye muchachón, me quiero ir con el pana que dice que... Manauri, Manauri. Exacto. Me quiero ir con el pana porque es que, mira, te voy a poner mi caso. Yo tengo a mi pareja hace cinco años. Y muchas veces la gente va a hacer... No, hombre. Ah, tú eres el gay que me cae bien. Sigue. No. O sea, estoy hablando en base a lo que él dijo de que todavía hay mucho perjuicio sobre los homosexuales. Y en verdad, no. Aquí ya la sociedad ha como que haya... Ya la sociedad como que ya ha abierto un poquito malamente. En cuanto a eso. Te lo digo en base porque yo con mi pareja, o sea, en la calle he agarrado de mano y toda la vaina. Y la gente no tiene ningún perjuicio por el momento. No me ha tocado. Gracias a Dios. ¿Y qué tú piensas de la paternidad? No me ha tocado. ¿Qué piensas de la paternidad con tu pareja? Yo quiero seis. ¿Cuánto tú quieres ser? ¿Y cuál sería el método que tú consideras apropiado en tu casa? Bueno, el método apropiado sería por una inseminación. Ya eso lo hemos hablado. O sea, ¿qué tú me quieres decir? ¿Que me calles? No, 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 no. ¿Has conversado con tu pareja? O sea, que ya entre mi pareja y yo, ya este tema ya se ha hablado. Ya, muy bien. Buena idea. Gracias. Será eso un buen padre. Yo quiero hablar y hay metas primero y después que se cumplan esas metas, bueno, pues vamos a esto. Ah, pues bien. Ya. Yo quiero... Será eso un buen padre. Me cae bien. Yo quiero decir una cosita al pana. Dale. Ya, dale. No sé si tú sabes lo que es vicio de contexto. El hecho de que en tu entorno tú no sufras discriminación no significa que la sociedad haya aceptado abiertamente el tipo de relación homosexual. Móntate en una onza, móntate en el metro, sal del polígono central de Santo Domingo y tú te vas a dar cuenta de que todavía persiste ese tipo de rechazo. Cuando uno se reúne mucho en un círculo, uno tiende a pensar que toda la sociedad responde a los mandamientos de ese círculo. Pasa en el trabajo, pasa en los deportes, pasa en el entorno aquí como estamos nosotros. Eso es vicio de contexto. Sal de ahí y tú te vas a dar cuenta. No, de hecho, la sociedad ha sido más tolerante por la generación de nosotros que ha sido disruptiva, la generación final de los 80, principios de los 90, que ha tenido que emigrar a lo digital y se ha abierto un mundo donde ve que en Estados Unidos, en Europa, eso no es tanto como aquí. Pero todavía nuestros padres y abuelos mantienen esa idea de que no, eso está malo. Ahora, debería importarme, o sea, en el sentido yo, como ser humano. Es un tema muy singular de tu parte, que te importe o no. O sea, lo que te digo, o sea, él también... Por ejemplo, a mí no me importa que te importe. A mí no me importa, porque yo... Y a mí me importa que no te importa, que me importa, que me importa. Mientras no le haga daño a nadie, a mí no me importa. Yo siempre, si usted es homosexual, usted está haciendo su trabajo, usted está haciendo un ente que aporta a la sociedad, pasa lo que te dé tu gana. Mientras tú no le haga daño a nadie, tu sexualidad es tuya y con quien tú deseas estar es tuya. Mira, tú sabes que, Joan, eso es cierto, pero entonces, los hijos... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los hijos? Lo que tengan ellos. Exactamente. No, ¿se le explica? Sí, se le explica, pero siguen siendo objeto de todo tipo de... ¿Siguen siendo...? Sociedad, ¿sí? La sociedad lo vuelve a vivir. Dame ayuda a tu un ching ahí y perdóname el atrevimiento. No, perdóname el atrevimiento. La sociedad en la que tú te criaste, en la que yo me crié, pero la sociedad en la que se están criando, nuestros hijos, ellos ni siquiera perciben eso de homosexual, bisexual. Ellos no perciben nada de eso porque se están criando un entorno donde eso... Yo no creo que este país esté preparado para eso. Nuestros hijos, nuestros hijos están criando... Tampoco, tampoco. Nuestros hijos están criando... El culi está fuerte, es tu viejo. Gracias. Y había cuando yo era muchacho sin ser homosexual. No, pero ahora es la vaina de... Nuestros hijos se están criando en un ambiente donde la sexualidad es totalmente normal porque ellos lo bombardean desde Disney, desde Netflix, desde donde sea, lo bombardean y van creciendo con la idea de que la sexualidad o la diversidad sexual es algo muy normal. De hecho, debería ser normal tú tener una preferencia sexual como tú quieras. Lo que no debería ser normal es que tu preferencia agreda o transgreda el derecho de otros. Eso es lo que no tiene que ser normal. Pero vamos a ser sinceros, la heterosexualidad es lo que más ha agredido en la historia al derecho de cualquier otro tipo de... Buenas noches. Buenas noches. Mira, ¿cómo estás muchachona? Está muy bien, cuéntanos. Qué bueno. Iba a diferir bastante con el muchachón que está hablando. No me... No pude oír el nombre. Con mi nombre ahí, yo para que lo vea. Con lo que dijo, con lo que dijo ya voy un poquito más a correr. Pero hay algo que hay que entender. Familia, como estaba diciendo Joan, se compone de un hombre y una mujer. Punto. Ese es el término. Eso es como va desde la historia y así es como viene. Si no tuviera otro nombre y se compusiera por otra forma. Que quieran modificarlo. Ya eso es otra cosa. ¿Tienen derecho a tener hijos? Sí. Lo que no tienen el derecho es, como él mismo acaba de decir, a reclutar a todo el mundo, que todo el mundo está mal por mi parecer. No. No. Tienen derecho a tener hijos por su cuenta, pero van a entender que no son una familia. Porque familia... Van a preguntar, ¿dónde está mami? Porque siempre hay uno de los dos que va a fungir como si fuese la mamá. Pero no es la mamá, es papá. Y no tienen nada que ver con el otro. No son familia. Porque no puso, mira, nada. Quien lo puso, quien lo inseminó, es su papá. Mientras tanto, el otro es mi tío, amigo de mi papá. Va a parecer. Yo te puedo decir una cosa, para ayudarlo. Yo te puedo decir una cosa, mira. Mientras yo hable con argumentos, tú me puedes criticar lo que tú quieras, pero nunca decirme que hoy te lo ando disparate. Dice la Real Academia de la Lengua que familia es todo grupo de personas, normalmente unidas por lazos legales, que conviven y tienen un proyecto de vida en común. Grupo de personas. No dice hombre y mujer. Y creo yo que los homosexuales también son personas. ¿Esa es la RAE progre o la RAE de antes? La RAE. La RAE nunca ha sido progre. Opina tú. Ajá, dime. Bueno, mira, yo pienso igual que Manauri. Familia no la hace un hombre y una mujer. Porque cuántos delincuentes no hay en este país que son criados por hombre y mujer. O sea, el que dos hombres críen un niño o una niña, no lo va a hacer diferente totalmente. O sea, creo que tienen una opinión un poquito homofóbica. Tanto Joan como la chica nueva. ¿Cómo se llama ella? No, diga el nombre. Diga Rina. ¿Cómo? Rina. Continúa, continúa. Rina, pues Rina. Exactamente. O sea, son personas que son obtusas de mente cuadrada. Ay, ay, ay. O sea, estamos en el siglo XXI y en el 2023. Es que no es de que usted le puede poner como usted quiera, pero no existe el derecho a ser padre. Eso no existe. Gracias, pues vamos a que él me dé la opinión. Pero ella la dio. No, no existe el derecho. No existe el derecho a defenderse, Joan. Cálmese. No, es que no existe. A mí me estás calma y yo lo dejo hablar. Cálmese. Pero bueno, me mencionaron en esa colada. Joan, escúchame, tú has visto un orfanato de padres. No. Donde tú vas a seleccionar a tu padre. No. Sin embargo, sí hay lo contrario, ¿verdad? Sí, claro. Hay niños que necesitan padres. Sí. ¿Entiendes? No hay padres que necesitan niños. No hay una institución de padres que van para los niños, sino al contrario. Sí, claro, claro. Niños que necesitan padres. Entonces, no es que yo sea homofóbica. No, no somos homofóbicos, sino que es nuestra opinión. Hay un autor indio que se llama Osho. Él escribió un libro que habla de las estructuras sociales y planteaba que en el mundo ideal las sociedades deberían componerse por padres y niños. O sea, que no sea una familia de dos o tres o cuatro, sino que vivan en una comarca donde todos tengan, por ejemplo, los adultos tengan el derecho de criar de igual manera a todos los niños para que no haya como diferencia. Eso es lo que plantea Osho en su mundo utópico, pero eso está muy lejos, creo, de la realidad de nosotros. Entonces, de nuevo, una idea y una opinión, porque aquí en el mundo todo son opiniones. De nosotros, o sea, estamos hablando de un contexto cultural. República Dominicana. Exactamente. Eso también es porque yo no estoy hablando allá. En Suiza. Sí, porque a veces la gente te da esas opiniones, por ejemplo, como él la dice, porque a veces quizás que en Estados Unidos está pasando tal cosa, en Suiza está pasando tal cosa, en España están pasando varias leyes, y obviamente bajo el contexto de esa cultura y cómo se ha desarrollado, obviamente se dan esos planos familiares. Pero aquí en República Dominicana es totalmente distinto, y obviamente que todo un contenido contrario al tuyo no lo hace homofóbico, porque la gente tiene una idea de que si tú piensas contrario a la norma que está corriendo en mi círculo, te hace homofóbico, y yo siempre he dicho, esa es la forma de defenderte cuando hay pocos argumentos. Mi opinión, o la de Rino, o la de Manaure, o la de Somalia, o la de Adonis, es una opinión basada en la crianza que tiene cada quien. Tú quizás puedas tener una crianza distinta y tú decís, no, lo que está pensando Rino, lo que está pensando Joan, es contrario a lo que pienso, me choca, pero esa es su opinión. Y quizás por esa presión de tú decir, o etiquetar a la gente de decir, no, eso hemos foco de tal cosa, por lo cual tenemos esta lucha de géneros, y estas mentalidades que tiene la gente, donde si tú dices algo contrario, de una vez te quieren acabar, y no es la realidad. Yo soy creyente de la lluvia de ideas y opiniones, tú puedes dar tu punto, por eso se reciben llamadas, y tú puedes dar tu opinión, yo puedo dar la mía, y cada uno llega a un contexto medio donde tú dices, coño, quizás lo que tú dices en parte está correcto, sigo pensando lo mismo, pero respeto lo que tú piensas. Por eso es que yo a la comunidad LGBT, le tengo una crítica, y siempre se la voy a tener, dentro de ese conglomerado donde hablan de aceptar, y de integración, y de inclusión, no incluyen la heterosexualidad. Se supone que la idea es que todos podamos, todos y todas, podamos convivir. Yo siempre he hecho la crítica, y me dicen, no porque la heterosexualidad es la norma. No, en el mundo de ellos, la heterosexualidad no es la norma, es lo que está mal. Yo como heterosexual, quisiera defender los derechos de todo el mundo, pero cuando yo voy y digo, yo soy heterosexual, me dicen, no, tú no cabes, porque tú no estás dentro de las siglas que comprenden LGBTQI, pero en ese plus no está el heterosexual. Yo creo que, o sea, se le ha dado importancia a la preferencia, o sea, ha sido como una presentación, decir cuál es tu preferencia sexual, cuando eso no debería de interesarme. A mí no me interesa. Porque tú eres tú, y si te gusta un perro, pues amén, dale. ¿Qué? Si te gusta cualquier cosa, pues dale. Pero un perro trae enfermedades, tú sabes. Porque yo no me voy a mentirar. Pero hay personas que tienen que decir, pues sí, soy esto, y como que demostrar que soy esto. O sea, ¿quién anda en la vida diciendo, me gustan los hombres, me gustan los hombres? Es que es un negocio, esa madre. Es lo que yo digo, porque tú tienes que, o sea, tiene que llegar tu preferencia antes que... Porque eso da view, dale ahí. ¿Da view? No, tampoco así. Eso da view. Joan, vamos, declárate para que tú... Vamos a una pausa, declaro que vamos a una pausa aquí en Cultura Radio por Nismo 96. Voy a comerciales y regresamos con más. Tenía la línea llena por culpa de Manauri. Calm. No te muevas. No te muevas. Gracias por ver el video.